Aquí estamos en otro video Aquí vamos a decirles algo muy importante A platicar unas cosas acerca de Mónica Y muy importante Si, del caso de que se fue de la casa ¿Y por qué? ¿Vas a preguntarle? No, no, no Yo estuve ahí chateando con ella Y pues Ahí le pregunté Y pues Por una cosa Dice que se juegue toda la cosa Pero ya vamos a decir más adelante Por qué es que se juegue Pero sí, ¿verdad? Hace un poco de falta va Pero no hace falta A mí casi no me hace falta Hace falta, pero no hace falta Un poco y un poquito Fíjate que a mí, fíjate que no me hace falta Sí, pero Vitorita quiere saber ¿Por qué hace mal? Ajá, la Vitorita ¿Qué quiere? Pregúntele ¿Le preguntamos? Pregúntele Me gusta la pizza Baja, baja ya La que lleva mortadela El chicle también es bueno Es bueno el chicle Sí ¿Qué es el chicle? El chicle ¿Qué es chicle? Un poco más No es lo mismo chicle que con pizza No, porque la pizza lleva chicle Pues sí Alguien sabe por qué es bueno la money Yo no sé Naila, tío, la lencha Naila, Naila, Naila ¿Usted sabe? No Yo no Yo no sabía lo que decía Yo solo sé que fue porque ella quiso Yo sé No, este Ella, este, se fue porque, verdad No pudo con eso No sé con qué no pudo Pero ella dijo No sabía que iba a ser Y, ajá Se confundió ¿Ah? Se confundió Ajá No, este, no, este No analizó las cosas ni nada No, que solo ella Se dejó llevar por el Estoy llorando por qué Por el motivo Ven, con eso le hace falta Ya no llores, amigo mío Va a volver Dijo que va a venir, dijo Va a volver Como la primera vez Hasta la segunda vez Te volvamos Y el solita conoce El camino conmigo No, ayúdame No, ayúdame No, ayúdame No, pues sí, verdad Qué cosa más rara Que está pasando Que está pasando Yo no lo sé No, yo no Qué cosa rara Que apareció en una foto Deja su like Deja su like Pues si Este Ya a ver este Vamos a ver aquí Aquí he estado chateando con ella No le voy a enseñar aquí La conversación va porque no Ella me llama Donde me pregunta por ustedes Y todas las cosas Dice que va a venir Nos va a venir a visitar Nos va a llevar a comer Yo no le creo pero ella dice ¿Todo el tiempo que nos llevará a comer? Y no, ella nos llevó a comer ¿Comer? ¿Todo el tiempo comés Jennifer? ¿Todavía querés comer? Sí ¿Para que todo el tiempo comés? Es golosa Tú eres golosa glotona No eres muy golosa Muy golosa Diga que cosa más rara 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 Pero ella no Que no nos aceptan Pero si ella nos ha prometido Que va a... Bueno, ahí van a ver unos videos Más adelante Cuando estemos con ella Si nos vemos Ahí los van a ver Y ahí vamos a hacer otro video Este que ella diga Pues si de esto Que vamos a hacer ahorita Ella va a hablar también Acerca de eso Vamos a hablar ahí con ella Acerca de eso De por qué se juega Y toda la cosa Está llorando por nosotros No dice que no le hacemos falta Va a venir Ella tampoco no le hace falta No, mentira Mentira Dijo que iba a venir Dijo Es por qué le hacemos falta Entonces por eso es que A mí me dijo Que no Por eso es que va a venir Entonces por qué le hacemos falta Va a venir el otro año Bueno, pues El motivo de Por qué la Mónica Sí fue ¿Y el motivo por qué Estamos reunidos? Sí Es por qué La verdad está Está embarazada Y yo le pregunté a ella Va a tener un melo Un melo Un melito más En la familia Y entonces por eso va Estamos haciendo este video Y yo le Y entonces ella Ahí dijo que sí Ya va a escuchar Hoy, oiga Fíjense que Que sí Bichos Bueno, vos, Laila Sí, cierto Fíjate, man Porque Él me hice la prueba Y me salió que sí Pero Uy, qué sueño Pero Charro, ahí va Porque Pues sí, acuérdate Que mi mamá Es otro nivel Pues porque Ya me va a arrastrar Todas Así que ahí estamos ¿Y qué onda? ¿Cómo están ahí los melos? Bien Pues estamos bien Los melos estamos bien Pero vos ¿Cómo estarás ahí, verdad? Con eso de que Estás Embalazada Yo no creía, ¿verdad? Pero sí ahí Es verdad ¿Cómo le vas a poner el veinte? Los melitos, póngale Como que si va a tener Gran puño Hola 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 No, 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 trimiso Hola Que le ponga Ella, ella piensa Que va a tener La barbaridad No, melito Que le pongan Emanuel Porque la muerta Le gusta cantante Emanuel Que le pongan Emanuel Si no, caro Con el turismo Que le pongan Sí ¿Qué tal esa? Déjala que vuelva Ella conoce Solita el camino Algo así Creo que Pues sí Volverá Como la mujer Déjala que vuelva Ella conoce Conozca el camino Conmigo Que esta panza Pues sí Pero sí Este Si está embarazada Dice Porque Por eso ella me mandó Es audio Porque yo le pregunté Así Y ella estuvo Ella me dijo Ella me dice Muchas cosas No voy a decir Porque son cosas Personales Pero así me dijo Ella que sí Está embarazada Como puede escuchar Ahí está el audio No es mentira Yo no me he inventado Nada y toda la cosa Ahí escucharon Todo Para que no digan Que es mentira Y toda la cosa ¿Y otro? Melitos Otros melos ¿Cómo dijo? Los melitos Los melitos Los melitos Van a hacerla Pero sí Pero sí Así que ahí ¿Verdad? Si han apoyado Ahí a la flaca Solo porque está así Embarazada La van a dejar No No Jamás Eso no Mejor apoyarla Más Apoyémosla Apoyémosla A todos Sí Sí Ahí la vamos a ir a ver Cuando ya haya Criado Oiga Oiga criado Y toda la cosa Pues sí Así que Bueno Yo no creía Pero sí Ahí la vamos a pedir Una prueba Así que no se cree Pero a la vez Escucha pues Es verdad Es increíble La canción es la hace hablada Es la botella Escucha Sí Así que es la botella Oiga Entonces ¿Qué más? ¿No escuchas la botella? Sí Bueno Laila Sí Sí Fíjate Más Porque Él me hizo la prueba Y me saió que sí Y preguntarle Que le salió Hiembra Otra Lictorita Pero sí No es mentira Suscriptor es verdad Sí está embarazado Pero Ni modo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a cuidarla? Hay que apoyarla Sí Hay que apoyarla y cuidarla Hay que ayudarle a ella Con el baby Con lo que sea que tenga Que sea varón o hembra Hay que decirle ¿Ah? Le vamos a hacer el baby shower Todas las cosas Las mirabilitadas Y muchas cosas ¿Y a la guía? La vamos a ir a ver ¿Por qué la vamos a ir a ver? Porque ella nos ha invitado También a ir a hacer unos videos Así que vamos a ir Ya pronto Vamos a ir ¿Cómo está? Mañana Muy pronto Algún día Vamos a ir Muy pronto Dígamele que vamos a mañana Porque no tenemos grabaciones Mañana Porque nosotros muy ocupados Grabamos todos los días Grabamos Estaba siempre con sus cosas ¿Ahorita ni ha hablado? Sí Dele una palabra Dele una palabra ahí A Mónica Para Jennifer Para Jennifer Para Jennifer Para Jennifer Para Jennifer Para Jennifer Espero que siga bien Con su bebé Con su embarazo Que siga bien Que Dios me la cuide Le quiere el grande Y tengan cuidado Que no se vaya a caer Ven como de acaerlo Esta va Usted Unas palabras Bueno yo Felicito a Flacanelo Porque ya va a ser Un nuevo Un melito Al mundo Que cuando nosotros Seamos viejitos Va a caer Nosotros Bueno yo porque soy El mayor que es todo Ustedes Pues yo ya tengo 22 años Flacanelo tiene 30 Por eso Te cuidas Ya mañana Tú y todo el mundo Vas a ver Que se moría Vaya que hay que apelar No tengo palabras Para ella Y hablando ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué no le puse nada? Va a ver Víctor Dígale unas palabras Ahí No puedo Dígale unas palabras Ahí para allá No tengo palabras Para ella Porque ha dejado una No puede No ha contado creer esto Porque así de repente Solo oímos ese audio Y no lo creíamos Que por eso se había ido Porque También la victorita Estaba con curiosidad Que por qué se había ido No puede Y le deseamos lo mejor Ahí con El melito que va a traer A este mundo Y que Dios me la cuide No No sabemos si es uno o dos No sabemos Cinco No, pues y bendiciones Y que se cuide mucho Y la flaca Bueno Yo le quería decir Que se cuide Que cuide al baby Que tiene su ¿Cómo es su vientre? Estómago Yo no sé cómo se dice A ver a dónde A ver a dónde A ver a dónde Que está A colíntre Donde esté Pues donde esté En el avión Y que lo cuide Y que lo cuide Y donde lo tengas Venís aquí Para conocerlos Ok Si nosotros vamos a ir ahí Pues Vamos a ir a visitar Vamos a ir a visitar Vamos a ir a hacer el baby show Porque fíjate que Que tal el sarquito Igual que el trigo Ajá Vale el sarco Vale el sarco De conejo Y que fuera saliendo Verdecito Los ojos Verda A mis ojos Le van a salir así Verdecito Y celestito De colores Se le van a cambiar Cuando yo salgo Al sol Me cambian De colores Rosadito Bueno pues Gente Nosotros de aquí Nos dejamos Y pues esperemos Que sigan Apeando a la flaca En todo A pesar de que Está embarazada Y pues Es una decisión Muy dura Sí Sí Es una decisión Muy Espléndida Yo desde que se había ido Yo no sabía Hasta ayer Que me di cuenta Apoya la victorita No porque ella me dijo Yo no le pregunté No Así que Que se cuide Pues Que esté con bien Y toda la cosa Y pues Bendiciones Y hasta pronto Saludos para Mónica Y que se cuide Bendiciones Para todos Cuidate 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 Y que se cuide Gracias.